Aritz, explícanos qué se basa la noticia, digamos, lo que ha pasado, pero creo que hay un distanciamiento muy fuerte entre FIFA y clubes por el traspaso de internacionales para las ventanas. Exacto. El día 31 de diciembre termina el memorando de los clubes de la ECA con la FIFA, firmado en 2015, por el cual, bueno, pues se acordó una cantidad para la cesión de internacionales. No hay un acuerdo para renovar eso y eso hace que, por ejemplo, esté en riesgo la cesión de internacionales para los primeros partidos de selecciones que son en marzo. Quedan tres meses prácticamente. Y además, como indico ahí, pone, si nos vamos un poquito más allá, en riesgo la celebración o el plan de la FIFA de ampliar el Mundial a 32 equipos, que es un proyecto que incluso se llegó a anunciar y a publicar. Iba a ser en China la primera edición. No se sabía muy bien todavía la manera de clasificarse, qué clubes lo iban a jugar, pero bueno, estaba más o menos cerrado. No se llevó a cabo por la pandemia porque se retrasó todo y el calendario mundial sufrió modificaciones. Pero con este asunto queda clarísimamente en entredicho porque los clubes ya han dicho que, de esta manera, sin llegar a un acuerdo con FIFA y tal y como están de distancia las posturas ahora mismo, de firmar un Mundial con 32 selecciones, ni hablar. Porque, Aritz, parecía que en Qatar se podría resolver todo ese tema, ¿no? Que Qatar podría ser un sitio perfecto e idóneo durante el Mundial para ese acercamiento FIFA a clubes porque entraba dentro de los planes de Gianni Infantino. Bueno, Qatar está siendo, digamos, el corazón del fútbol estos días. Está todo el mundo. El otro día estuvo aquí, bueno, hubo aquí una junta de la ECA, de los clubes. Se celebró en el hotel de la FIFA. O sea, más a mano no se lo pudieron poner a la FIFA y, sin embargo, la FIFA no acudió a esa reunión. O sí acudió, pero no lo hizo a través de su presidente, Gianni Infantino. Bueno, fíjate que estuvieron el secretario general de Qatar 2022, Hassan Altawadi, estuvo el presidente de la Confederación Africana, estuvo el presidente de la Comebol, hubo gente de la UEFA. Es decir, se reunieron todos los actores principales del fútbol con los clubes menos la FIFA. Entonces, yo creo que ahí se refleja mejor que de ninguna otra manera ese distanciamiento que está habiendo ahora entre Gianni Infantino y lo que es la ECA o lo que es lo mismo, los grandes clubes europeos. ¡Gracias!